¿Qué opinas de eso? O sea, he visto que haces críticas a la gente que hace voces así como más impostadas en la radio. Sí, o sea, ¿te gusta ese trip? ¿En algún momento lo has explorado y por algo decidiste? No, esto está... ¿Cómo que no? O sea, ¿cómo lo ves, güey? Lo que pasa es que los seres humanos tenemos un aparato fonador. Sí. Que parte desde la... Bueno, lo que fona realmente es la garganta, pero lo que produce las ondas de aire son las cuerdas vocales, ¿no? Sí, pero el aparato fonador ya... Yo recibí un curso de eso, ¿no? Sí. De manejo de la voz. Es... Tú puedes sacar... Según este... Obregón Inclán, que es el que hace... Alfonso Obregón Inclán, que es el que hace la voz de Shrek, puedes sacar la voz hasta del culo. Pero no hablar con el culo, o sea, sino que haces un esfuerzo y ese lo proyectas. Entonces... Marcela Saife, que fue otra de las capacitadoras que nos dio este curso de manejo de la voz, dice, no, tú no tienes que hacer la voz de alguien más fingiendo que es tu voz. Tu aparato fonador es la tráquea, la laringe, la faringe, la nariz, porque hay voces nasales. Como la de B-Real. Como la de los norteños, ¿no? Sí. Como la del Tigre y yo, Palma. Y la de los norteños. Sí, también, como hiciste la invitación de Chalino Sánchez en Línea 16, también te quedó todo madre esa madre. Entonces, tienes que saber qué te da cada parte de tu aparato fonador para manejar tu voz, para conseguir lo que tú quieres. Entonces, un locutor o un trabajador del micrófono que desconoce de eso, pues aprende el oficio empíricamente admirando a alguien y tratando de imitarlo. Mimetizando, como lo que hablabas ahorita. Exacto, mimetizándose. Sí. Entonces, por eso hay muchos que quieren hacer la voz como Pepe Salas, y hasta respiran como Pepe Salas en el ritmo que lo hace Pepe Salas. O otros que lo hacen y lo quieren hacer como el fantasma. Pero ellos, ellos, este, esa es la voz de ellos. Sí, ellos creen que así funciona, pues. No, pero, no, no, pero esa es la voz de ellos. Ok. ¿No? Los que los imitan. Ah, de los que están imitando. Los otros ya los imitan. Y la voz que no tenían, pues la impostan, ¿no? Y de repente, este, el problema no es, no es que lo hagan, ¿no? El problema es cuando se convenzan que son la coca más helada del... La única coca en el desierto. Sí, sí. Con hielo y todo el rollo, ¿no? Sí, mon. Entonces, ya cuando, cuando haces una voz que no es tuya, y la vendes como tuya, es cuando digo, ¡Ey! No, señor. Ahí no, eh. Entonces, en las técnicas, por ejemplo, ¿qué es lo que tú quieres comunicar? ¿Quieres, este, vender pañales para bebés? Entonces, lo que vas a hacer es que vas a sacar el aire de los alveolos, que lo que le llaman aire al alveolar, que es distinto a aire alveolar. Pero no vas a decir de eso porque viene la cancelación. ¿Censura? Sí, ahí censura. Los alveolos los tenemos por aquí cerca de los riñones, en la parte de nuestra cavidad respiratoria. Entonces, tú llenas tu tórax de oxígeno, sueltas la mitad, y entonces empiezas a hablar y usas el aire caliente para hacer este tipo de voz. Sigue siendo tu voz, pero tiene otra coloración. Pero así no te transmite absolutamente nada. Tienes que sonreír y dar un poco de ternura para decir que los pañales Pampers son una caricia para tu bebé. Y ya vendes. Sí. Y nunca ningún locutor de esos va a decir, ¡Los pañales Pampers! Yo tuve un borro, le encantaban. No, ¿me entiendes? Sí. ¡Compre pañales Pampers! Esos son este... ¡Mamás! Sí, sí, sí. Son estiramiento de cuerdas y... Sí, es diferente, ¿no? El tipo de... ¿Cómo es eso? O sea, porque vi que en un programa también estabas explicando un poco la creación de tus personajes. O la manera en que tú empiezas a idealizar la voz para un personaje. Que parte más de la estructura, del contexto, del personaje en sí, que al revés. Que tú decías que la gente que no tiene tanta experiencia empieza por la voz y que luego se imagina todos estos rollos. Sí, así es. Mira, tú tienes que... La creatividad es algo que ya nace con la persona, ¿no? Y lo va uno a como se va autoconociendo. Lo va puliendo. Lo va puliendo. Y lo va aceptando porque hay quienes les da vergüenza y lo abandonan, ¿no? Sí. Entonces, imagínate estos dos vasos. ¿Cómo le darías voz a estos dos vasos? Ok. Para empezar uno sería hombre y tú sea mujer, ¿no? Sí, exactamente. Así. Que la gente lo está viendo lo otro, pero... ¡Para más, este es bien fiestero! ¡Ay! Tiene agua todavía. Sí, bueno. ¡Este es bien fiestero en la fiesta! ¡Traigo la peda! ¡Traigo mi chingo cerveza encima! ¡Ay, oiga! Tranquilo, muchacho. Porque yo soy... Además soy... Ay, que lo voy a hacer para acá para que la gente lo vea. Soy autóctona, oiga. Vengo de acá, de... De Chihuahua. Ah, sí, yo tengo un camarada. Ah, no, pero esta está en la fiesta. Ah, sí, yo tengo un camarada, un vaso gay. Todos estamos incluidos que... A él le encanta ir a Chihuahuis. Entonces, ya le das voz. ¿Cómo es que defines qué... Qué personaje o qué carácter le vas a dar? Bueno, pues este es como que... Motivos mexicanos, como artesanía. Entonces, le vas a dar... Le das el concepto del tiempo, le adaptas a algo parecido, le das la relación de la edad. Cuando tienen mayor forma, porque estos nada más son vasos. Cuando ya tienen una decoración, por ejemplo, darle la vida a un oso. Pues tienes que ir, ah, pues es un animal grande. Sí, imponente. Fuerte, imponente. Pero quiere caer bien. Entonces, un oso... Feroz. Va a hablar de esta manera. Pero si es un oso tonto, entonces va a hablar de otra manera. Sí. O sea, sí, yo siendo un oso, pero estoy corpulento, voy a hablar de otra manera. Voy a quedar siempre como un pendejo. Sí, Juan. Entonces, esas son las formas en que el autoconocimiento, además del estudio de las técnicas, del manejo de la voz, te pueden dar las herramientas para ser un locutor siendo tú. No imitando la voz del humano. No, no imitando. Y además sin desgraciarte la garganta. Sí, porque mantener eso en una línea de tiempo también te costará. Sí, exacto. El ser humano, cuando quiere ser efusivo, inconscientemente grita. Y ahí se chingue la garganta. Saludos a todos los cantantes de Norteño. Ojo con eso, eh. Gritar no es cantar. Primer aviso. Entonces grita. Entonces, yo puedo aquí hacer como que estoy gritando sin estarme esforzando. Que luego es la técnica que hacen los cantantes de... De bel canto, de la ópera. Sí. No, y sobre todo los intérpretes de grindcore, de metal y todo eso. Sí. ¿No? Son técnicas. Y ejercicio y... Pues tu cuerpo, a tu cuerpo lo haces como tú quieras dentro de los límites. Así es. Así es.